En un acto sencillo y cumpliendo con todos los protocolos, se llevó a cabo por parte de la Asociación Cultural y Bien Social de Mollejones de Platanares en Pérez Celedón la presentación de las mejoras que se realizaron en el Parque de la Comunidad y el equipo de cocina recién adquirido. Los trabajos hechos fueron financiados con recursos recolectados en los últimos festivales y un apoyo puntual de puntos de cultura de la Dirección de Cultura. Aparte del Festival de Maíz, que ya fue criada para el Festival de Maíz, también tenemos este proyecto que es un proyecto muy bonito que empezó hace 15 años con la compra de este terreno y comenzamos a hacer mejoras como reforestación, el plantel que no existía y después empezamos a construir aquí. Tenemos este saloncito con vejas abiertas, tenemos la batería, tenemos un espacio ahí para la cocina y tenemos 10 bancas en 5 mesas de cemento, entonces estamos muy orgullosos de este proyecto también. La actividad contó con la participación de representantes de las organizaciones y fuerzas vivas de la localidad y se brindó un agradecimiento a vecinos que por años brindaron su colaboración y trabajo para el desarrollo del Festival Cultural del Maíz. Además, el vicealcalde Emanuel Ceciliano y Carol Montero, gestora cultural de la Dirección de Cultura, enfatizaron en la importancia del trabajo que realiza la asociación y que es ejemplo para sectores vecinos y motivaron a continuar con el Festival Cultural del Maíz y la inversión en la comunidad. Un trabajo grande, un trabajo de parte de todos ustedes, la organización de la Feria del Maíz, el apoyo de la Asociación de Desarrollo, los diferentes grupos, que creo que tenemos representación de todos los grupos y por supuesto que la comunidad, ¿verdad? Porque este tipo de trabajos no se puede dar si no es porque cada uno de ustedes como comunidad se organiza y pone su granito de arena y sabemos que es un trabajo difícil, que es un trabajo de desvelo, que muchas veces tienen que poner el dinero de sus propios bolsillos, ¿verdad? Más que son actividades nuevas. En este caso, bueno, prácticamente celebrando los 16 años de la Feria del Maíz, ya hay constancia, la constancia es uno de los secretos para poder llegar lejos, ¿verdad? Y es de alabar y es de agradecer. Concluida la actividad de incumplimiento con todos los protocolos sanitarios por COVID-19, los participantes degustaron de platillos elaborados a base de maíz como la chorreada, el tamal, el asado y recorrieron el lugar para conocer las mejoras y la ampliación de la infraestructura. En base al maíz tenemos el maíz en tierno, que se hacen chorreados, tamalitos en agua, tamalitos asados y luego tenemos la chorreada y luego el maíz más durito se hace el pozor, la chicha y el pozor y el tamal, bizcocho que se hacen. Esta comunidad realiza desde el 2005 el ya tradicional Festival Cultural del Maíz, el cual es un esfuerzo colectivo por mantener costumbres ligadas al cultivo y consumo, así como el reconocimiento de saberes ligados a la cultura campesina. La Asociación Cultural y Bien Social de Mollejones se encuentra realizando las gestiones para obtener los permisos para realizar con el cumplimiento debido de los protocolos sanitarios el Festival Cultural del Maíz los días sábado 27 y domingo 28 de noviembre de este 2021.